... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22 y nuestro encuentro de los domingos a las 15.30 y la posibilidad de ver este y los programas anteriores en el sitio de YouTube, en el link que tenemos Sin Retórica Televisión. Ahí usted puede ver todo el material que semanalmente preparamos. Y en esta semana, ese contenido, ese material está casi necesaria y obligadamente referido al tema económico, financiero, político, entendiendo siempre que lo político engloba a los otros aspectos, en este caso al económico y al financiero. Aunque muchas veces se trata de separarlos, pero las medidas económicas que puedan adoptar los gobernantes de cualquier país están íntimamente relacionados con los aspectos políticos que sostenga, que aliente y en los que crea. Y obviamente que en esa mirada y en esas diferentes dimensiones de las que se puede encarar la actividad económica dependerá que la población esté más contenta o esté satisfecha o esté de acuerdo con las mismas, porque esas se reflejan en el bolsillo, por decirlo de la forma más directa y entendible que sea posible. Y hoy, por lo menos con las medidas que se han adoptado desde el inicio de la actual gestión presidencial hasta el momento, y de acuerdo con los números que también se están manejando y que hoy no tienen ningún tipo de sospecha, al parecer los expertos en economía y en finanzas de la Argentina no han acertado todos los plenos que jugaron. ¿Por qué? Porque el malestar que se siente en los diferentes estamentos de la sociedad, obviamente, algunos en mayor o menor medida, porque también hay que decirlo, siempre es mejor llorar dentro de un Rolls Royce, como dijo alguien alguna vez, es más que evidente. Y la ida al Fondo Monetario Internacional, decisión adoptada por el Presidente hace no mucho tiempo, despertó todos aquellos fantasmas que quienes vivían los últimos 20, 25 años en forma plena y porque no también siendo lastimados por algunas de las medidas económicas que se adoptaron, lo toman con mucha reserva. La ida al Fondo Monetario, decíamos. ¿Por qué? Porque los más críticos sostienen que no tienen otro destino ese acudir al Fondo Monetario Internacional que la desazón, la llegada de más pobreza a los países que acuden y muchas veces también se menciona, se dice todo esto con un alto grado de prejuicio en el mejor de los casos o en el peor de desconocimiento. Y se dice, y se citan ejemplos como la misma Argentina del 2001 o años anteriores, o Grecia en la actualidad, o la República de Italia, entre otros, que esas medidas no trajeron nada beneficioso y que al contrario, ataca directamente a las clases o a los sectores más desprotegidos de esas sociedades. Eso es tanto así, ¿se puede afirmar taxativamente que es necesariamente malo o necesariamente malos los resultados que se obtengan a partir de la asistencia del Fondo Monetario Internacional? Para sacarnos las dudas, y tal vez a muchos de los que nos están viendo, acudimos a un reportaje que efectuará hace no mucho tiempo el periodista Jorge Lanata, en su programa de Canal 13 de Buenos Aires, en la que la titular del Fondo Monetario Internacional, Christian Lagarde, hablaba justamente de la actuación del Fondo Monetario, de su apoyo económico a los países y su directa relación con los sectores más vulnerables, con los pobres. Escuchemos qué decía Christian Lagarde. Bueno, estoy muy consciente de que en el pasado Argentina ha pasado una experiencia muy dolorosa financiera, y que en particular, hace 15 años, en el momento de la crisis financiera, Argentina estaba en una situación muy mala, y que muchas personas sufrieron enormemente como resultado. Yo creo que Argentina es un país diferente ahora, y está en una posición diferente. Equalmente, creo que el Fondo Monetario Internacional es también una institución diferente hoy. Es una institución que es obviamente enfocada en los miembros que está tratando de ayudar, el país que está tratando de ayudar, y, más importante, la gente del país que está tratando de ayudar. Y es porque de esa triple preocupación que nos enfocamos en restaurar la situación de la balance de pagación, pero también aseguramos que hay un social safety net y la protección de las poblaciones que están más expuestos, más vulnerables, para que no se pongan el riesgo de sacrificio y sean protegidos en cualquier programa que hacemos. Estoy muy joven para las raíces del Fondo Monetario Internacional, pero lo que sé es que tenemos que servir a la gente de un país. Y tenemos que enfocarnos en crecimiento, en los trabajos, en la estabilidad financiera. Y como resultado de eso, tenemos que mirar a las personas que son pobres, que son vulnerables. Tenemos que asegurarse de que todo el mundo sea incluido. Y yo voy a ser particularmente atención a la inclusión de mujeres en el trabajo, que constituyen un potencial real para la economía. Y sé que en la población argentina hay muchas personas que vivan bajo el nivel de pobreza, y necesitan ser guardados y protegerse en cualquier programa que proponemos, discutimos, y que al final del día se convierte en el programa de Argentina, no en el programa de la IMF. Y para quien tenía alguna duda o sospechaba que aquello que normalmente se menciona cuando se nombra al Fondo Monetario Internacional de que no trae nada bueno para los sectores más desprotegidos, los pobres de cada país, bueno, lo afirma la misma presidenta o la titular del Fondo Monetario Internacional, Christian Lagarde. Y lo dice, y lo mencionamos en este día en el cual se conoció la renovación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de aquel que hace 3 meses se había anticipado o el mismo presidente lo había dicho. Y para quienes siguen de cerca esas no solamente negociaciones, sino también el detalle de qué es lo que la Argentina va a tener que cumplir como para que siga teniendo asistencia financiera por parte del organismo internacional. No queda ninguna duda que son momentos muy, pero muy complicados, muy difíciles. Y tal vez decir complicado o muy difíciles sea un eufemismo como para afirmar taxativamente ya que la pobreza aumentará, habrá más pobres en nuestro país y por lo tanto también aumentará la indigencia, que serán los resultados directos de estas medidas que Argentina aceptó al firmar esta renovación del préstamo. Además también con las previsiones incluidas en el presupuesto y anunciadas por las mismas autoridades nacionales que, por ejemplo, el crecimiento para el próximo año será cero y que la inflación de la Argentina también estará con arrastre de todo lo que sucede este año en cifras muy, pero muy altas. Y con una anticipación de cotización del dólar de 40 pesos a diciembre del año que viene cuando en el momento en que estamos hablando ya ha sido superada en la oferta y la demanda de la divisa norteamericana. Que en definitiva no es otra cosa cada variación que tiene en más en una devaluación del peso y por lo tanto del poder adquisitivo de los salarios. Eso es lo que se espera de aquí en los tres meses hasta fin de año y también con un 2019 que se anticipa será muy, pero muy duro en lo económico. Mucho más de lo que la gente piensa al decir de algunos dirigentes de la Unión Cívica Radical de la provincia del Chaco que obviamente dicen no nos mencione, no me mencione, pero se vienen tiempos extremadamente duros para la ciudadanía del país. Y fundamentalmente para los sectores asalariados y ni hablar de los que integran la cada vez más ancha base de una pirámide social y económica que se está construyendo de nuevo lamentablemente en nuestro país. País que... Y vamos a ver algunas imágenes que muchos vieron azoradas cuando el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en su visita a los Estados Unidos y más específicamente a Nueva York, en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, participaba de una velada, de una entrega de premios que le entregaron a él como ciudadano del mundo, o Global Citizen, y bailó con una de las invitadas y en un hecho que no cayó para nada bien. Pero tenemos que coincidir que hoy hasta cuando el presidente Mauricio Macri estornuda, quienes no están de acuerdo con su política, con su economía, lo van a criticar. Pero está sucediendo que este tipo de actitudes, además diseminadas, difundidas en todo el mundo, comenzó a ser criticada por aquellos que lo votaron en su momento y que hoy están muy pero muy desencantados con las consecuencias económicas por las que está atravesando. Tal vez desde el área de comunicación de la presidencia de la Nación, alguien tendría que tener la posibilidad, la capacidad y el coraje de decirle, señor presidente, este tipo de actitudes a usted no lo ayuda absolutamente para nada. Después, que el presidente obviamente haga aquello que quiera hacer, pero por lo menos que alguien se lo advierta. Lo peor sería es que hubiese estado advertido de las consecuencias o la imagen negativa o el acrecentamiento de esa imagen negativa que podrían estar dando actitudes como esta. Dejemos este tema y anunciamos rápidamente el contenido de nuestro programa. En el próximo bloque estaremos con algunas referencias a los paros generales en la Argentina, cuáles fueron su sucesión desde 1983 hasta hoy, porque en esta semana que finalizamos también se ha vivido un paro general. El cuarto al presidente Mauricio Macri, que tuvo alto impacto de adhesión en toda la República Argentina. Y en el último de los bloques estaremos con Rubén Duc, de Editorial y Lidería Contexto. Es por eso que ustedes están viendo algunos libros que ya tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, que iremos comentando con Rubén en el transcurso de la nota que realizaremos. Antes de todo ello, le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en estas imágenes. Gracias. 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 Macri. Macri. Pero fuimos al archivo para recordar desde 1983 hasta el momento, cómo fue la relación entre el sector obrero y el poder ejecutivo de turno. Y vamos a ver que, vamos a comenzar con estas imágenes, la de Raúl Alfonsín y Ubaldini. 13 paros generales, en la presidencia la primera de Carlos Menem 3, en la segunda 5 paros generales de la Rúa, ya llevaban 9 paros generales, 3 para Eduardo Dualde, 1 para Néstor Kirchner en su mandato, cuando Cristina Fernández en el primer periodo no tuvo paros generales y 5 en la segunda presidencia, y como decíamos, Mauricio Macri ya lleva 4 paros generales en lo que va de su presidencia. Y veíamos también, y enseguida vamos a graficarlo con algunas imágenes, que lo que se denomina el sindicalismo en la República Argentina, para muchos es solamente la Confederación General del Trabajo, y obviamente que no es así porque hay mucha división, y aquí estamos viendo lo que sucede hoy. La CGT dialoguista de Smith, Daer y Acuña, la CTA o la Central de Trabajadores Argentinos con 3 sectores, la perón la que estamos viendo, la de los trabajadores de Hugo Yasky y la primera. Y esta otra central sindical que es la de las 62 organizaciones peronistas, que en su momento fue el nucleamiento de justamente 62 agrupaciones que llevaron adelante todas las reivindicaciones de los sindicatos peronistas. Esta es sintetizada al máximo la realidad de la división que hay entre los representantes del trabajador en la Argentina, que están siendo muy cuestionadas porque dicen algunos que son traidores a la defensa de los derechos de los trabajadores. Fundamentalmente en este tiempo en el que desde el mismo gobierno nacional se están sacando algunos derechos adquiridos y además se bajó de categoría al Ministerio de Trabajo, que es el que históricamente tuvo la relación directa con los asalariados en nuestro país. Y también hay que decirlo, algunos de estos sectores trabajaron en contra de la continuidad del sector denominado kirchnerista en la presidencia de la Nación y lo hicieron abiertamente en favor de un Mauricio Macri al que hoy defenestran y dicen que su política económica no lleva nada más que al desastre del sector obrero en nuestro país. Algunos son consecuentes con esta crítica desde hace mucho tiempo, pero hay otros, como lo vamos a ver enseguida, y nos estaremos refiriendo a Hugo Moyano específicamente, quienes aquí estamos viendo en estas fotos. Y lo pusimos como pie, Moyano kirchnerista, con Cristina Fernández, con Néstor Kirchner, en momentos en los que había todo tipo de beneplácito en esa relación, que posteriormente se quebró. Tanto es así que Hugo Moyano, el líder de los camioneros que hoy está fuera de la CGT, pasó a apoyar abiertamente a quién? A Mauricio Macri. Y aquí lo estamos viendo, Moyano Macrista con el desaparecido Momo Venegas, y en una complicidad que para nada era oculta, sino que públicamente Moyano se manifestaba con la necesidad de un cambio para que esos cambios favorezcan al sector obrero en nuestro país. Moyano Macrista tiene muchísimo peso en la actividad sindical de la Argentina, aunque esté hoy fuera de la conducción de la Confederación General del Trabajo y en abierta disidencia con quienes la conducen. Y para graficar todo esto, veamos algunos fragmentos que hemos rescatado de la relación de amor y odio, tanto con Cristina Fernández como con Mauricio Macri. Empecemos con el amor que Moyano en su momento profesaba a Cristina Fernández. Decía que lo primero que nos da este gobierno es herramienta fundamental, es instrumento fundamental que son las paritarias, que nos permite anualmente recuperar el poder adquisitivo de los salarios. ¿Cómo no vamos a estar a favor de eso? Esto que estamos viviendo en este estadio no será un coloquio de ideas, pero sí es un coloquio de la lealtad a quienes responden a los intereses de los trabajadores. También quiero agradecerles a ustedes la lealtad y créanme que cuando les hablo de lealtad sé de lo que se trata, porque también he conocido traiciones de las más profundas que se puedan conocer en el ejercicio de la primera magistratura. Por eso, a ustedes, mi agradecimiento. Este era el tiempo del enamoramiento del kirchnerismo con Hugo Moyano, que después se trastocó cuando pasó ese enamoramiento y comenzaron a pensar, dirían algunos mal pensados. Y también, desde el archivo, tenemos este ejemplo, o estos ejemplos, de aquellos momentos en los que se rompió la relación. Veámoslo. Corría el año 2002, y yo estaba haciendo campaña, era senadora y me fui a Catamarca, estaba haciendo campaña por la presidencia de Néstor, estaba hablando y me empezaron a tirar huevos. Y me acertaron. Me pegaron uno acá, otro acá y otro por acá. A mí no me corre nadie, y mucho menos con amenazas patoteadas o matones. Esos no son los dirigentes que quería Perón y Eva. Ayer mismo me decía, me decía un compañero desde abajo, decirle a la presidenta que no se olvide que nosotros también la votamos, nos decía. Y esto es cierto, compañero. Pero ahora parece que somos tantas quizas. Parece que somos extorsionadores. Nosotros hemos apoyado con toda nuestra fuerza este modelo económico. Pero eso no significa que no vamos a reclamar lo que corresponde. Esto a lo mejor es lo que a alguno le molesta. Esto lo decía Moyano y lo decía Cristina Fernández en el momento en que hubo enfrentamientos entre el gobierno y ese sector de la CGT liderada por Moyano, justamente. Pero eso se llevó a la práctica con el apoyo explícito, directo, en tribuna del sector de los camioneros a la entonces candidatura presidencial de Mauricio Macri. Y sin pudor y sin temor. Y lo hacía Hugo Moyano en la primera parte de esa incipiente relación con Mauricio Macri de la siguiente manera. Voy a decirle... Compañero iba a decir. Si no te molesta te digo compañero. Este gobierno de derecha, supuestamente de derecha, no son progresismos como los que los gobiernos son. Pero supuestamente fue el primero que recoleció la indemnización a los trabajadores. Y van a tener tres indemnizaciones que se le paga a los trabajadores. Gracias compañero. La Argentina tiene que seguir por el camino del diálogo y la negociación entre el gobierno, en la misma mesa, con los trabajadores y con las empresas. Y la paritaria es un instrumento que tenemos que cuidar. Porque ha dignificado y cuidado los derechos de los trabajadores. Así que en ese sueño, Hugo, en esa ilusión, de una Argentina con pobreza cero. Y créanme que hay mucho más por hacer y lo vamos a hacer todos juntos. Así que muchas gracias por estar acá. Y veíamos, y por eso poníamos la fecha en el graf. 28 de septiembre del 2015. Hace exactamente tres años se producía aquel enamoramiento. Y pasó dos años y pico como para que nuevamente se dé la ruptura o el divorcio. Y es la última apelación que hacemos al archivo. De esta manera, Hugo Moyano expresaba o expresa su desacuerdo con el presidente Mauricio Macri. Sinceramente, sin ofender la institución, la figura presidencial, creo que el hombre está desorientado, está desorientado, no sabe qué hacer. Y lo manejan, como dije en más de una oportunidad, es un instrumento del poder. ¿Pero qué es aportar a la gobernabilidad? ¿Qué es aplaudir todas las cosas? ¿Qué hacen? ¿Es aportar a la gobernería? Nosotros no somos chupamedia. Ustedes saben, muchachos, ustedes saben que yo siempre he respetado las presidentes que han asumido. Pero cuando se desvían, a mi entender, cuando se desvían, no cumplen, yo me pongo la verdad de frente. Yo siempre he estado en la verdad de la gobernación. Y con nosotros no va a recibir ninguna felicitación, porque las cosas que están pasando a laburantes, a los jubilados y a toda la gente que más necesita, son muy graves. Como podíamos observar o entrever, por lo menos con estos fragmentos de la realidad del sector sindical y más específicamente del camionero, y también de las otras agrupaciones sindicales o de diferentes gremios, que están muy enfrentadas entre sí. La CGT por una parte, como veíamos, las tres CTA, las 62 organizaciones peronistas, gremios poderosos como el de los camioneros, haciendo prácticamente rancho aparte o transitando caminos que no son comunes. Pero de lo que también es cierto, y esto es uno de los aspectos políticos, por lo menos más llamativos de la gestión actual de la presidencia de la Nación, es que logró reunirlos a todos, aun cuando estos manifiesten sus diferencias en forma vehemente. Y también queda claro está que el ciudadano, el votante, algo de todo esto le queda, piensa con criterio, con razón, la mayoría, y dice, pero Hugo Moyano se queja hoy de aquello que prohijó, alentó y votó en el 2015. ¿A quién le creo? Se verá dentro de un año, nada más, cuando se realicen las elecciones generales en nuestro país. Terminamos el bloque y como les anticipábamos, en el próximo estaremos con Rubén Duc, de Editorial, librería Contexto, aquí de la Ciudad de Resistencia, con quien dialogaremos sobre esa actividad en nuestra provincia, en el Nordeste y en el país. Una pausa muy pequeñita y comenzaremos la charla con nuestro invitado de hoy, Rubén Duc. El centro de la Ciudad de Resistencia Arquitectura, un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% arquitectura con la conducción del arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos, Resistencia. Banda 3.0, toda la información de lo que pasa en el país y el mundo. Banda 3.0, de lunes a viernes, 14 horas por Somos, Resistencia. Y continuamos aquí en Sin Retórica y como les anticipábamos y les decíamos en el cierre del bloque anterior, en este la presencia de Rubén Duc de librería y editorial Contexto, de aquí de nuestra ciudad, a quien ya estuvimos en otras oportunidades para que nos hable de cómo está la gestión de ese negocio, el de la editorial y el de la librería. Porque tenemos entendido que la provincia del Chaco afortunadamente está en lugares privilegiados en lo que a esa actividad se refiere. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me gusta estar con vos nuevamente. Bueno, es así, ¿no? Me comentabas que hoy la actividad editorial del Chaco está muy bien considerada a nivel nacional. Así es. Bueno, eso refleja un poco la calidad de nuestras producciones y nuestra ciudadanía en cuanto a la riqueza cultural, intelectual. Como yo te he comentado, dentro de nuestras líneas editoriales, a nivel nacional estamos casi, entre cuarto y quinto, ahí peleando ese lugar de la cantidad de producción de libros anuales, digamos. Primero hasta Buenos Aires, después sigue Córdoba, Santa Fe, y estamos nosotros ahí jugando un puesto importante, pensando que una provincia chica y, bueno, una provincia joven también, van a tener una producción de libros. ¿Cómo se mide eso? Con la cantidad de registros que se hacen en la Cámara Argentina del libro, que es donde se hace el registro del DNI, digamos, del libro, que es el ISBN. ¿Y cómo notás el impacto, si es que hay alguno, de la situación económica del país, la situación financiera, con la publicación de material y, por supuesto, la venta, porque de eso se trata, en definitiva, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, como todas las cosas, la verdad que está difícil, la calle está dura, como se dice vulgarmente, pero, bueno, uno siempre va buscándole la forma de ir paleando eso y creo que no hay que ser desprolijo ni animarse a hacer cosas más de lo posible, pero que se pueden hacer cosas como... Las publicaciones hoy tienen una tirada distinta, no hace falta hacer mil ejemplares como se hacían antes, hay libros que a veces con una edición de 100 ejemplares, basta como para instalarlo y ver si el libro funciona y después reimprimir. Estamos haciendo libros infantiles, por ejemplo, ahora hace poquito presentamos un libro de Miguel Molfino y hicimos una tirada de 200 ejemplares, anduvo súper bien y reimprimimos una cantidad mayor. ¿Cómo funciona el negocio de la venta hoy de libros? ¿Cómo se vende el libro? ¿A través de publicidades, a través de difusión? Sí, hoy normalmente pasa mucho por todos los sistemas digitales, digitales, el libro, así como cualquier otra publicidad, va mucho por esos medios. Tiene que estar en las redes. Sí, tiene que estar en las redes, tiene que haber algún comentario del autor, algún video de alguna presentación, alguna cosa gráfica, visual, que promocione el libro, el libro en sí, por una simple foto y un afiche o un flyer, como se decía habitualmente, eso no funciona, hay que hacer algo más dinámico, más creativo. Y bueno, ahí está la operación entre tenerlo al autor para poder hacer algún comentario de su obra, por qué, sobre qué se fundamentó al escribirlo. Y hay mucho también de autogestión por parte de los mismos escritores, ¿no? Sí. Trabajan mucho. Eso se ve, el Chaco siempre fue pionero en eso, y bueno, nosotros hoy, digo, y hay otras editoriales también que facilitan eso, de hacerle simple la cosa al autor. Siempre, cuando viene un autor a la editorial y pregunta, tengo el libro, quiero saber que viene con todas esas grandes dudas, nosotros le decimos que si ya lo tiene escrito, el problema está resuelto, lo otro es una cuestión nuestra y nos dedicamos a eso. Una cuestión operativa ya. Claro, y eso agiliza mucho la cosa, bueno, y las editoriales que están aquí en la provincia hacen todo ese trabajo, entonces es muy simple publicar un libro, el asunto es escribirlo. Después se discute la calidad, el contenido, si es solvente, no es solvente. Bueno, ahí está la calidad editorial en cuanto a la selección, a tener una buena corrección, todo el trabajo que se desarrolla a partir de que el autor trae su original, del género que sea técnico o literatura, ensayo, hay que hacer todo un trabajo, bueno, ahí es donde se ve la calidad de la editorial, digamos, a la hora de trabajarlo. Pero es fácil la publicación de un libro hoy por hoy, es algo simple, y las tiradas normalmente es algo que también facilita mucho hacer tiradas chicas. Un buen, o el que puede llegar a ser considerado como un buen contenido, ¿no? Un buen ensayo, una buena novela, entendiendo como buen aquello que los que supuestamente saben dicen que lo es. ¿Garantiza la venta o no? No siempre. No siempre. No siempre. Yo, va muy ligado a la importancia o a la masificación que tenga el tema en el consumo, a veces un libro de algo mucho más liviano, por ahí uno va a un libro de poesía filosófica, tal vez no se venda, y tal vez si uno lo ve, el contenido y la solvencia de lo académico sea súper, y a la hora de llevar a la venta eso no funciona. Y tal vez un libro, no sé, un libro de cuentos mucho más liviano, escrito de otra manera, por ahí a lo que se consume hoy se vende en un mayor volumen, y eso es lo que pasa, los grandes escritores critican a veces el volumen, y en los libros infantiles pasa lo mismo, a veces un libro se vende más como objeto, y por lo que tiene en cuanto a lo visual, y si uno va a lo literario y a lo que realmente deja como valor y enseñanza, a veces no lo tiene, y pasa sobre la venta de un libro que sí lo tiene, entonces tiene mucho que ver también el marketing, la cosa y no siempre lo que más se vende es lo mejor. Claro. ¿Una editorial tiene como trabajo decir, no, este, 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 no lo vamos a publicar porque consideramos que... Es más, hay un libro que dice, tiene como recetas de cómo rechazar un libro. Ajá. O sea, es muy difícil decirle a un autor que el libro no está publicable, entonces, bueno, hay un trabajo que hacer, hay dos formas. Creo que hay que dividir grandes, la edición paga, el autor que paga un libro, y el autor que trae su libro y la editorial lo recibe y lo financia. El que paga no se discute. Nosotros tratamos de que no se publiquen cosas que no estén buenas, por más que pague. Ahí discutimos, tratamos de asesorarlo, a veces hay que acercar a una persona que lo corrija, que lo revea, porque no quiere decir que tal vez esté mal encarada la idea, sino a veces la forma de escritura hay que mejorarla, pero bueno, entre el que paga y el que no paga, a veces se publican muchos libros pagos que no están buenos, y eso hay que tratar de evitarlo, porque tal vez el mismo libro puede mejorarse, pero bueno. Con el margen de error de aquel que, haciendo una analogía, le dijo a Daniel Alberto Pasarela en Boca, no servís para jugar al fútbol. Claro, bueno, sí. Ese margen de error está. Sí, bueno, igual se ve normalmente el jugador a primera vista, así que eso también en la literatura pasa más o menos lo mismo. Ahí está la experiencia del autor. Y tiene mucho que ver, sí, y tiene mucho que ver la cantidad de lectura que tenga el que escribe, y en todas las áreas, si vamos a hablar de infantiles o hablamos de libros jurídicos y técnicos, quien más lectura tenga, más... Yo siempre digo, el que más sabe es el que menos se anima a escribirse, el menos instruido es el que atrevidamente lo hace, porque, bueno, desconoce tal vez todo lo que no sabe. Claro. Es una cosa que siempre uno lo discute cuando viene un autor. Pero es un lindo trabajo con nosotros, nos apasiona hacerlo, y creo que el Chaco tiene una producción literaria, cultural, en todos los aspectos, inclusive en las áreas técnicas, muy rica, y una provincia que está mostrando mucho hacia afuera. Y que se lo muestre en los medios nacionales, autores del Chaco, autores surgidos acá o que publicaron acá, siempre es un elemento bienvenido, ¿no? Sí, claro. Pega mucho, incide mucho. Cabe destacar que cuesta mucho llegar a los mercados nacionales con los libros producidos en las provincias en general. Las grandes editoriales y las multinacionales tienen un dominio del mercado por imposición de vidriera, por todo lo que significa el merchandising que tienen estas grandes... Por lomo económico, ¿no? Financiero. Exacto. Inclusive la cantidad de distribución de libros. Por ejemplo, nosotros tenemos una colección que anda muy bien, que se llama Mulita, que tiene autores jóvenes y de todo el país. Están muy buenos los libros y a nosotros nos cuesta mucho que esos libros tengan trascendencia a nivel nacional porque hay que hacerlo circular por los medios que son de opinión, tanto en los diarios como en las revistas culturales. A su vez después hay que tenerlos distribuidos en las librerías, eso tiene un costo. Toda una logística que tiene desde la producción hasta que el lector se entere de que ese libro existe y lo relacione con alguna crítica que haya leído en alguna revista y lo vea en la librería, hay que hacer tú un despliegue que cuesta. Y a las historiadores chicas le cuesta. Y las ediciones, por ejemplo, que se realizan en diferentes ciudades desde la Feria del Libro, el foro del libro que anualmente lo hace la Fundación Mempo, ¿sirve para fortalecer la actividad? ¿Sirve para encontrar a nuevos valores? Sí, claro que sí. Yo creo que tanto las ferias del libro como el foro que realiza Mempo todos los años, que son una resistencia a por ahí las modas y las nuevas tecnologías que por ahí alivianan mucho eso de continuar con la lectura. Sabemos que la práctica de la lectura para el ciudadano común es una forma de acceder a subir a escalones que por ahí de otra forma no podrían en cuanto a la imaginación, a la creatividad, a la incorporación, por supuesto, de conocimiento, de cantidad de palabras, de datos históricos, de historia, de conocimiento científico. Hay que introducirlo para la lectura, no hay otra forma, no hay un chip que uno se conecte y acceda a la información que tiene un libro. Y las ferias y estos eventos promocionan el libro como instrumento de inclusión, de accesibilidad, de poder igualarse a otra persona que tal vez tuvo otras posibilidades, el libro te acerca a eso. Y también de conocer a nuevos autores, conocer nuevas obras, que por ahí... Esa es la linda experiencia que nosotros siempre destacamos. Tenemos el libro por un lado, el lector por el otro y el autor en el medio, se encuentran en esas ferias donde el autor presenta su libro, tiene la oportunidad de conversar con su lector, lo que pasó con Mempo, por ejemplo, que ha ido al interior, y Felipe Piña, por ejemplo, en historia. Y la gente dice, yo leí todos sus libros, bueno, fírmeme este libro. O sea, esa experiencia de conocer a la persona que escribió, que por ahí uno leyó tantos libros, es fabulosa, porque genera ese vínculo de la imaginación. Uno cuando lee un libro se imagina un montón de cosas, desde la historia en sí hasta el que lo escribió. Por ejemplo, hay libros que tienen una mezcla de historia con ficción, y nos pasaba con Juan Basterra. La gente le preguntaba a qué de tanto desierto tenía tal personaje, en la actitud tal... Y dice, bueno... Que en su momento toda la novela biográfica, digamos, fue rechazada por un sector de historiadores, fundamentalmente, porque no es historia, es una historia ficcionada. Yo creo que es la forma de poder leer historia a la par de una ficción. Está muy bueno el género. Pero volviendo a la pregunta que me hacías, las ferias de estos momentos son súper útiles, y ojalá que se hagan más, y que el gobierno siga acompañando esta iniciativa, y que la gente realmente la aproveche y la visite, porque son realmente... Nos pasa, por ejemplo, ahora vamos a Castelli, y son ciudades que por ahí están un poco más retiradas, y vemos el público de distintos tipos de... Hasta inclusive de pueblos originarios que se acercan a la presentación de un libro, y uno ve esa relación y ese acercamiento que por ahí no se da todos los días, porque no tienen una librería en la ciudad, está muy bueno aprovechando. Y como son... Son como disparadores, ¿no? Claro. Hace algunos programas que estuvo aquí con nosotros el flamante presidente de la Sociedad de Escritores del Chaco. La SADE. La SADE. Fabio Charri. Claro, y Fabio se mostraba muy entusiasmado y muy contento, porque también veía la misma situación que nos está relatando, ¿no? Bueno, Fabio, por ejemplo, yendo a la experiencia que reciente relataba, él le acaba de presentar un libro sobre museos del Chaco. Hizo un relevamiento, que por ahí cuesta un montón hacerlo, y él lo hizo durante, creo, dos años, de todos los museos del Chaco. Si uno quiere saber qué pasa en museología en el Chaco, tiene en un libro todo el relato de los museos, qué característica tiene. Ese trabajo y ese conocimiento, yendo de un libro y teniendo al autor, y podiendo preguntarle a alguien que le interesa la historia, la museología, es fabuloso. Y, bueno, Fabio lo hizo en un libro, lo presentamos en la feria ahora acá en Resistencia, y, bueno, creo que muestra también ese trabajo que hace el autor para llegar a escribir el libro, y todo lo que hay detrás de un texto, ¿no? Y cuando uno ve las exposiciones, las ferias, uno se da cuenta que aquellos que ya desde hace mucho tiempo venían vaticinando la muerte del libro, por lo menos se van a tener que quedar con las ganas por un tiempo, parece, ¿no? Sí, yo creo que el libro tiene una particularidad. Un libro impreso, digo. Cuando uno lee el libro, bueno, yo siempre digo, si alguien no tuvo la experiencia de leer un libro, que empiece con El Principito, porque es la clara, en un libro corto, es la clara expresión de lo que es la imaginación, de lo que hace, de lo que uno puede llegar a viajar con un libro, y, bueno, el libro papel tiene esa cosa de tenerlo, de recordar la página, de ver inclusive en qué posición en la página estaba. El subrayado, ¿no? Sí, en los digitales también se puede subrayar, marcar, pero... Sí, pero no tiene el ruidito del subrayado, ¿no? Están imitando todo lo ruidito, hasta que crecía la pantalla ya no tiene el brillo así. El olor todavía no, por suerte. Sí, bueno, por lo pronto el libro tuvo una curva de... subió el libro digital y después al final se estabilizó, y a nivel mundial está más o menos en un 10% el consumo del libro se hace en digital, y el 90% sigue siendo papel. Rubén, ustedes comenzaron en contexto con la publicación de material jurídico, ¿no? Así es. Vamos a ir mostrando, por favor, le vamos a pedir a nuestro director que en este caso, bueno, lo trajiste como ejemplo, pero también... Es un libro específicamente que trata de una problemática del narcomenudeo, como se llama vulgarmente, es el microtráfico, y es el fiscal del narcomenudeo de la provincia con la jueza federal, dos competencias que se están disputando ahí el tema del estupefaciente, y bueno, trata la problemática de lo social y la cuestión jurídica, ¿no? Continúan con las publicaciones jurídicas. Sí, siempre, nuestro fuerte siempre fue lo jurídico, pero como trabajamos en una sociedad que... Van diversificando. Hoy estamos haciendo también como este que tenés en mano, que es... Vamos a ir mostrando, esto ya para el público infantil. 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 Ese es un libro de Miguel Molfino, un caso escopeta, es un muy buen libro, está muy bien narrado, es una historia entre el cazador y el personaje que discuten en el libro, y al final termina el libro dándose cuenta que era una ficción. Ese libro lo escribió Molfino cuando estuvo detenido en la época del proceso, y se lo mandaba a sus hijos en unas cartas, y el libro en varias cartas, terminó mandándole el libro, y bueno, hoy se evita. Y tenemos que decir que todo esto está hecho acá, en resistencia, ¿no? Eso es algo, nosotros siempre destacamos eso, se hace, el autor escribe acá, el corrector está acá, el que diagrama la página está acá, el diseñador que hace la tapa está acá, el que arma el libro está acá, y el que imprime el libro está acá, el que lo guillotina, el que imprime la tapa, y el que arma el paquete, y el que lo vende está acá. O sea que todo el proceso se hace en la provincia, y ahora estamos tratando de traer autores de otros lugares y editoriales que imprimen en otros lugares e imprimirlo aquí en la provincia. ¿Y este, La desobediencia? Ese es un libro de Claudia Massín, es una poesía, una poesía, yo como siempre, esa poesía que te hace pensar, ella es profesora de poesía en la UBA, es psicóloga, y vive en Buenos Aires, pero es de acá, de resistencia, y bueno, la verdad que es un libro que nos dio muchas satisfacciones a nivel nacional, porque anduvo muy bien, y hemos vendido muchísimo, y la colección de Cerradar en la Tormenta hace referencia a la colección, tiene varios títulos ya, y este es uno de los últimos. Ángeles de Dios Martina, Mujeres e Inmigrantes, Historias de mi Vida, es otro de los títulos que nos ha traído aquí Rubén, como para que podamos compartarlo con ustedes. Ese también es un libro que está bueno para conocer un poco la historia de cada una de las familias que se llama El Chaco. Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Mempo escribiendo sobre agricultura. Ahí Mempo se sale un poquito de la literatura, Mempo está incursionando hace un tiempo ya en toda esta discusión política, por ahí lo cuestionan un poco, porque dice, lo tuyo es la literatura, prefiero leerte en la ficción. Este libro hace un poco y desviste un poco el relato ese del campo, dice, todos somos el campo, y acá Mempo y Peretti, Peretti fue un dirigente de la sociedad de la Argentina, es importante, y hace un despliegue de qué es lo que se dice del campo, qué realmente es el campo, y cómo se maneja. Con el prólogo de Adrián Paenza, también. Lo recomendamos leerlo, porque creo que desmitificó mucho el tema de lo que el agro es para la Argentina. Claro, porque todo un sector político y ideológico unificó a los múltiples actores de la actividad agrícola, como el campo. El campo en realidad, la tapa de este libro puntualmente, tiene una casa abandonada, tiene que cría a caballo su ganado, y el campo en realidad en la Argentina no es eso, esa gente lamentablemente está mirando a la ciudad, y la tierra la está manejando otro tipo de personas, que son las multiempresas, donde realmente se cambió el sentido. Además también, como para articular algo, y antes de pasar a este que tenemos en pantalla, la tierra no tiene dueño, sino que es de quien la trabaja, dice el padre Julián Cini. Sí, bueno. Haciendo referencia también a este tema del campo, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un tema, les recomiendo leerlo al libro y entrar en discusión y entender el tema este que plantea Membo y Peretti, porque sí, realmente el problema de la Argentina es quién es el dueño de la tierra y quién maneja el producto de la tierra. Desde 1870 para acá, cuando se distribuyó a la Patagonia entre 14 familias, tenemos algún inconveniente. ¿Quiénes son los dueños de la tierra? Planteaba Peretti en la presentación del libro, y bueno, contaba cómo se distribuyó la tierra, y ahora se está haciendo un censo, hay que ver qué sale de eso, pero lamentablemente uno se hace la idea de que el dueño de la tierra es el agricultor que uno conoce normalmente y la verdad que... Y no siempre es así. Y el Chaco tiene mucho para decir al respecto y en este momento, en esta actualidad, se está viviendo el tema de la tenencia de la tierra por parte de sectores creolos, por parte de sectores aborígenes, es decir que... Bueno, no quedamos mucho con Membo Yardinelli para que lo tenga y lo consulte. Ahora sí, vamos a este que ya nuestro director nos estaba mostrando que es, Rubén. Bueno, este es un libro que forma parte de una colección, se llama Nuestras Voces. Ese libro, nosotros con esta colección lo que tratamos es de reflejar desde los pueblos originarios sus voces y los autores son todos originarios y escriben, bueno, en este caso Orlando Sánchez, un lingüista de Pueblo Con, muy conocido, escribe todas las historias relatadas por sus ancestros y toda esta colección tiene la particularidad de que es versión bilingüe, tienen la lengua cuom y a su vez el texto traducido en español. No interpretada la historia de ellos sino contada por ellos mismos. Contada por ellos. Este es el quinto libro ya, tenemos ese y otro que sacamos ahora, hace poquito presentamos uno nuevo en la feria y todos esos libros tienen la voz de ellos contada por ellos para que nosotros lo entendamos. Ahora vamos a... El Partido Radical en el Chaco, ¿es una historia del radicalismo en el Chaco? Ese es un libro que lo hizo Elena del Carmen Ruso de Pagno que es conocida en el Partido Radical, es una militante, ella trabajó sobre una tesis sobre la fundación del Partido Radical en Chaco y tiene toda la construcción de lo que es la institución del Partido Radical en la provincia del Chaco con toda su documentación, una obra muy sólida, no entra en detalles políticos y de las instituciones más cáceres sino más institucionalmente de lo que fue la conformación del Partido Radical con todos sus protagonistas, un lindo trabajo muy sólido y nosotros siempre decimos porque también esto se presentó en la feria y presentamos un libro de Capitanich y siempre cuando la gente nos pregunta al final ustedes editan de tono, nosotros somos una editorial chaqueña editamos Poblos Originarios, Los Emigrantes, editamos libros del Partido Radical, del Partido Peronista infantil de un género o de otro, poesía y no abandonan los jurídicos y seguimos con los jurídicos. Claro. Capitanich ya va por el libro ya le perdimos la cuenta editado con ustedes y nosotros estamos en el décimo en el décimo ya en el décimo libro así que pronífico el hombre sí, ahora sacó un libro para la militancia que se llama Diario Político da algunas pistas la verdad que está muy bueno el libro porque relata algunas recopilación de notas que él hizo en la época desde cambio de gobierno hasta acá y como prediciendo algunas cosas y la verdad que uno se pone a leer y se da ganas de preguntarle qué va a pasar ahora porque todas las cosas que fue diciendo se van cumpliendo y entonces es como una línea de bajada de línea política en cuanto a algunos temas que de actualidad en cuanto a la política económica en fin. ¿Se puede hablar un promedio de precio hoy de los libros? Por ejemplo este partido radicado en el Chaco ¿cuánto cuesta? Nosotros ahí tenemos y lo decimos siempre lo remarcamos el precio nuestro es un poco más bajo que la media general porque lo producimos todos nosotros ese libro creo que está en 298 pesos ¿accesible? Sí, un libro así normalmente sale 400 pesos 400, 450 Y el precio de los libros en la Argentina tiene por ejemplo un autor nacional que tenga piña por ejemplo ¿cuesta lo mismo aquí que en el shopping Abasto en Buenos Aires? Sí, el precio de los libros está regulado hay un solo precio y nosotros por ejemplo fijamos el precio de contexto que es nuestro sello editorial y todas las librerías deberían respetarlo y todos los respetamos hay un precio uniforme entonces eso está bueno porque uno no busca precios sino busca la variedad y pasa con todas las y tampoco varía mucho de un autor a otro por ejemplo un Felipe Piña puede valer más que un historiador del Chaco normalmente no se maneja el precio por la calidad del autor va por la cantidad de páginas que tiene y el precio como objeto lo que varía de la rentabilidad de un libro es la cantidad que uno vende de ese autor entonces tampoco porque sea más o menos buen autor o más conocido valga menos la moda en estos casos no incide demasiado en el precio Rolón por ejemplo hablando de puede ser que tenga un porcentaje más o menos pero no es que un libro vaya a valer mucho más caro porque está de moda como pasa con algunos otros productos Rubén estamos a pocos meses ya del fin de año ¿no? Sí hasta aquí ¿cómo viene este 2018? ¿duro? ¿pesado? ¿hay esperanza? La esperanza es lo último que se pierde la verdad el optimismo nuestro de nuestra empresa siempre fue va a apostar siempre a buscar la forma de reinventarse de ver otra propuesta para que la gente siga adquiriendo libros es un año difícil como todos lo estamos viviendo pero bueno la gente sigue se refugia en el libro busca el libro como una medida de escape también a la situación que vive y son los momentos donde la gente estudia busca material para nuevos proyectos y los libros te traen todo eso así que cuesta pero no se nos cae tanto la venta como por ahí en algunos otros rubros a pesar de que el libro no es una cosa de primera necesidad como uno lo ve no es un alimento no es una vestimenta pero si la verdad que la venimos remando como quien dice nos va bien y todo aquel que tenga lo hablábamos inclusive lo mismo con el char y las ganas de escribir hay que animarse hay que perder el miedo y a donde pueden estar con ustedes tener información cuando necesitan o que tengan la idea o por ahí mucha gente tiene escrito cosas que a veces nos anima que se acerque a la librería estamos ahí en French a Yrigoyen en contexto y con toda la disposición de asesorarlo indistintamente de donde termine publicando después hay cosas básicas que siempre son las mismas a tener en cuenta nos interesa mucho que la gente que tenga capacidad de escribir en todas las áreas sea técnico sea literatura ensayo se anime hablábamos recién de un libro que estás trabajando te animamos a que lo termine a que lo publiquemos yo digo para los demás pero lo tengo que aplicar en mí si yo te estoy mandando al frente aquí en el aire para que quede constancia estamos en eso es importante que hay mucha gente que tiene trabajos hechos inclusive gente que ha hecho tesis doctorados y tienen trabajos que son excelentes y muchos de esos trabajos son basados en temas provinciales locales hay que animarlo a publicarse porque el libro es lo que va a quedar y que sigue marcando un bastión digamos a futuro así que es importante y es una de las de las formas ¿no? de escribir bien casi siempre está basado en lo que se leyó bien ¿no? y juntar los dos los dos aspectos sería más es fundamental quien más lee es el que mejor es el que mejor es el que mejor habla te agradecemos muchísimo la gentileza de estar con nosotros en este tiempo en el que hacer un programa y normalmente uno lo va a encorsetar en lo económico en lo financiero en todos esos avatales que vivimos y queríamos salirnos un poquito de aquello e irnos a estos aspectos que nos gustan tanto así que muchas gracias por estar aquí con nosotros nos agradecemos a vos por este espacio y bueno a disposición como siempre muchas gracias Rubén Duque de librería editorial Contexto aquí en este último bloque de Sin Retórica a ustedes les proponemos reencontrarnos si Dios así lo permite la próxima semana recuerda el viernes a las 22 el domingo a las 15.30 y por supuesto también puede vernos en nuestro canal de Youtube en Sin Retórica Televisión hasta la semana que viene a las 15.30